Como bien sabes, en este mundo existen dos tipos de gamers, los de consola y los de PC. Dentro de los de PC existen otros dos, que son los de laptop y los de desktop. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Bueno, una simple y sencilla razón llamada Alienware M15R3. En este video te voy a estar platicando un poco acerca de esta Alienware M15R3. Mis amigos de Dell, obviamente Alienware es la división gaming de Dell, pues nos prestaron esta compu. Y aunque yo he sido un gamer de consola la mayor parte de mi vida, ya me estoy entrando en este mundo del PC gaming. Entonces te voy a platicar pues todo lo que necesites saber acerca de esta laptop. Bueno, cuando abres la caja de esta laptop incluyen dos sencillas, pues obviamente la computadora aquí está. Y un pequeño, no tan pequeño detalle, llamado el cargador, que pesa creo que la mitad de lo que pesa la computadora. Entonces aquí está. En proporción te voy a enseñar mi teléfono para que veas más o menos lo que mide este cargador. Es bastante grande. Y la computadora pesa alrededor de 2.5 kilos, así que no es tanto y tampoco es muy linda. Bueno, ahora hablemos de el diseño. Personalmente creo que se vería mejor sin este 15 aquí. Creo que se vería mucho más limpio y simétrico. Yo soy un poco de ese estilo. Pero aún así está bastante elegante el diseño. Me encanta. Este aro se prende de LED, ahorita lo van a ver. Y aquí están los laterales, como puedes ver. La verdad es que es muy elegante el diseño. No es tan gruesa, no es tan pesada. Sobre todo tomando en cuenta el performance que te ofrece esta M15 R3. Una de las cosas que vi en comparación a la R2 que más mejoró. Bueno, mejoró y realmente en cuanto a la R2 y R3 prácticamente no cambió nada del diseño. Entonces no vas a notar una gran diferencia visual. Pero sí que cambió bastante. Se supone que arreglaron la ventilación. Tiene muchísimas partes donde se ventila, como puedes ver aquí. En los lados también tiene unos ventiladores aquí, como puedes ver. Y aquí tenemos otro ventilador. Y abajo sus paneles. Entonces, pues, la verdad, para todo el performance que te da, pues sí ofrece una buena ventilación. Y eso es lo que es la principal mejora al anterior modelo. Bueno, ahora hablemos de algo muy importante que son los puertos. Primero, por el lado izquierdo está el puerto de audífonos, un USB, un Ethernet y un Kensington Lock. Y del otro lado están otros dos USBs y para tarjeta SD. Después, atrás tiene bastantes puertos, de hecho, está el de poder. Aquí está el de extensión de gráficos, propietario de Alienware. Después está un USB-C Thunderbolt, un mini DisplayPort y un HDB. Bueno, ahora sí, probablemente estabas esperando este momento. Ya aquí está abierta. Ahora hablemos de dos cosas muy importantes. El teclado, como puedes ver, es de RGB y lo puedes, puedes modificar los patrones del RGB y el color y todo eso desde el software. Y el trackpad. El trackpad no es tan grande, es normal, tamaño normal. Y el teclado, igual, la proporción está muy bien en cuanto al tamaño de la laptop. El teclado, la verdad, es que me encantó, en tanto las teclas como todo, la verdad, me fascinó. El trackpad no tanto, no se me hace tan preciso y como que tiene una especie de click que no es click, pero como que, no sé, está un poco raro, no es lo mejor, pero el teclado sí está muy, muy bien. Bueno, hay muchas cosas probablemente que quieras ver, pero creo que lo primero que te voy a enseñar es el software de Alienware, que se llama Alienware Command Center. Y aquí puedes hacer muchas cosas, como el overclock, por ejemplo, puedes también modificar la velocidad de los ventiladores. Hay muchos modos, balanceado, rendimiento, enfriamiento, la velocidad máxima, es más, lo voy a poner para que escuches más o menos. Ahí, no sé si estés escuchando, está al máximo y ahí puedes jugar con estas settings. Yo me gusta ponerlo en rendimiento cuando estoy jugando, obviamente, y cuando no, cuando no estoy trabajando, lo que sea, lo pongo en silencioso. La verdad es que está muy bien esta función del ventilador, porque así puedes personalizar, pues, obviamente depende de lo que estés haciendo, puedes acelerar o desacelerar el ventilador. También puedes personalizar el audio, Audio Alienware, hay muchos modos aquí, dependiendo igual de lo que estás haciendo, si estás viendo una película, estás jugando, etc. Puedes modificarlo y puedes también modificar cuando la conectas al poder, si quieres que sea high performance o simplemente le dé poder balanceado. Después está la biblioteca FX, que aquí puedes, pues, mover toda la iluminación, el teclado y después en fusión, aquí te sale la temperatura del CPU, de la tarjeta gráfica, del DRAM. También aquí te aparece la temperatura al que está el sistema en general, el ventilador y, obviamente, como ya hemos visto aquí, los modos de los perfiles térmicos. Aquí está también el audio, pues, si quieres subir, bajar los bajos, ya tienen algunos modos, pero tú lo puedes personalizar como quieras y el brillo. Bueno, ahora, justamente, esto me lleva a algo de lo que no he hablado, que es la batería. A este modelo le dura entre dos horas y dos horas y media la batería. Obviamente, mientras más le pidas, menos va a durar, pero, pues, es una duración ni tan buena ni tan mala. Aquí la puedes poner en modo Battery Saver, obviamente, que te va a bajar el brillo y lo va a modificar para que le dure más. Pero, pues, si estás jugando, la verdad es que dudo que quieras tener esta función activada, entonces, regresémoslo a la normal. Bueno, cuando hablamos de la Alienware M15 R3, hay tres configuraciones distintas y las principales diferencias entre las tres, te voy a platicar, pero, bueno, antes de decirte las diferencias de los specs, te voy a decir las diferencias de precio que la primera, que es la que estoy usando yo ahorita, está en $52,000, la segunda está en $56,000 y la tercera está en $67,000. Pero, eso es con el descuento que tiene ahorita. Originalmente, la primera estaba en $64,000, la segunda en $70,000 y la tercera en $83,000. Bueno, ahora sí, con las diferencias de specs entre las tres, el procesador es igual, solo que en la tercera configuración puedes escoger si quieres con Turbo Boost o no. Incluye sistema operativo Windows 10 Home y aquí está una de las principales diferencias, que es la tarjeta de video. La versión que estoy usando yo tiene una RTX 2060, la segunda tiene una RTX 2070 y también puedes escoger 2070 Super, obviamente te suman el precio de la tarjeta. Y en la tercera es una RTX 2080 Super. La primera tiene 6 GB de memoria de tarjeta de video, la segunda 8 y la tercera también 8 GB. Bueno, esta M15 es como que el tamaño mediano, porque hay de 17 y también existen de 13, pero creo que el de 15.6 pulgadas es el tamaño óptimo. Entonces, ahí también depende mucho de lo que estás buscando tú. Pero bueno, esta M15, como su nombre lo dice, tiene una pantalla Full HD de 15.6 pulgadas de 144 Hz. Bueno, la memoria, como dije, en el primero y segundo configuración es de 16 y en el tercero ya son 32 GB de RAM. Bueno, ahora el disco duro, que ya sé que no es un disco duro, es estado sólido, yo sé, pero se llama disco duro, ni modo, así es la idea. Es de estado sólido, como ya dije, 512 GB. Bueno, tiene aquí su cámara, obviamente, HD con micrófono integrado, en los tres igual. Ya, como les digo, prácticamente todo aquí en adelante es igual en los tres configuraciones. Bueno, yo sé que tú quieres ver, yo también, vamos a jugar un poco. Bueno, me metí aquí una partidita de Fortnite, nada más para que veas, ve, ya está más o menos en 71, 80 FPS. Y, como digo, si no estuviera, pues, grabando con el OBS y si no tuviera el modo silencio, pues, sí que correría a los FPS que les había dicho, 120 más o menos. Dependiendo, como dije ya, la resolución, yo le bajé la resolución aquí mucho, entonces, pues, también se lo voy a tomar en cuenta. Bueno, eso fue un tour por la Alienware M15 R3. Mi veredicto final, te la recomiendo, sí o no. Pues, hay muchas más marcas, hay más modelos, obviamente. Si te gusta mucho esto de jugar en una laptop, es una buena opción. Obviamente, ofrece muy buenos specs y, en general, el diseño, todo es, en general, una gran máquina. Pero, si tienes el presupuesto para pagarla. Entonces, pues, a mí, en personal, no me encanta esto de jugar en una laptop. Creo que sea mucho mejor en una desktop. Y, obviamente, con las specs que tiene esta laptop, hacerlo en una desktop sería mucho más barato y económico. Pero, si a ti te gusta, es una gran opción. Entonces, pues, sin decir nada más, espero que te haya gustado mucho el video. Suscríbete, que siempre está un flujo increíble de gran contenido en este canal. Y, adiós.